Hola, soy Francisco. Hace poco envié un correo preguntándole a mi lista de correos electrónicos cuál era su mayor lucha o obstáculo que en este momento estaban teniendo para crear su negocio por internet. Y me llegó una pregunta de una persona que me dijo que no sabía cuál era el paso a paso a seguir, no sabía qué tareas hacer, que estaba perdido y no sabía por dónde empezar. Entonces pensé qué podía hacer, qué tipo de video podía hacer y se me ocurrió hacer un video diciendo como las cuatro tareas más importantes para crear un negocio de marketing de afiliados. Entonces en este video vamos a hablar sobre las cuatro tareas que en mi opinión son las más importantes, las que yo haría más que todo como tareas paso a paso para crear un negocio por internet de marketing de afiliados. Entonces la primera tarea es generar contenido. De generar contenido me refiero a generar contenido así en video. Las personas que inician en el marketing de afiliados o un negocio por internet a vender productos digitales, cuando no hacen este paso, esta tarea de generar contenido casi siempre se ven como persiguiendo a las demás personas para venderle sus productos. Y es como, eh, vea, tengo este producto que es demasiado bueno y así y así. Pero realmente eso no funciona porque uno lo que está haciendo es persiguiendo y uno se ve como desesperado más o menos. O sea, se ve eso que uno realmente quiere la venta, la otra persona también lo percibe y al final, o sea, la venta ahí no va a suceder. Entonces, de hecho, es el error que mucha gente hace, que es el que no genera ningún tipo de contenido, porque al final el contenido es como el imán que atrae a las personas. Y esto, o sea, yo cuando empecé a hacer videos y a hacer entrenamientos, dar clases, regalar PDFs, guías y así, o sea, realmente las personas llegaban a mí en vez de yo tener que ir a las personas para venderles. Entonces, la primera tarea de generar contenido, esto de verdad es como un imán que va a atraer a las personas hacia ustedes y una vez que ustedes ya tienen esa confianza, ustedes presentan la oferta y va a ser mucho más fácil para ustedes venderles a esas personas porque esas personas ya no van a tener, o sea, ya no van a tener como una barrera de resistencia que al principio siempre las personas pues tenemos cuando alguien llega y apenas vemos que nos quiere vender algo y de una vez ponemos esa barrera. Pero cuando uno genera contenido y crea esa relación con una persona, es mucho más fácil después venderle porque esa persona no va a sentir como para nada la barrera. Bueno, como esa de venta, 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 más bien es como realmente, o sea, si quieren comprar porque uno tiene valor para ofrecerle. Entonces, esa sería la primera tarea, es generar contenido. La segunda tarea es, o el segundo paso sería crecer una lista de correos electrónicos. Entonces, esto es un tema que no mucha gente habla y es como aburrido, también se puede sonar mucho técnico, o sea, como muy técnico, pero no es tan aburrido, tampoco está tan técnico y seguramente se pregunten como, o sea, ¿cómo hago para crecer una lista de correos electrónicos? O tal vez, ¿qué es una lista de correos electrónicos? Si una lista de correos electrónicos es literalmente como tener una base de datos de correos de personas, que esas personas nos dan el correo a nosotros. ¿Y cómo sucede esto? Nosotros lo que vamos a dar es algo gratis a cambio del correo. Y eso también es conocido como un lead magnet. Por ejemplo, yo a veces he dado PDFs, entonces, si yo tengo un PDF que enseña cómo hacer su primera venta en 14 días, si usted lo quiere, usted tiene que darme su correo y yo se lo voy a dar. Todo esto se hace automático por medio de un software, pero el punto es que esta es la forma correcta para crecer una lista de correos. Es un intercambio de valor. Yo tengo esto, usted lo quiere, yo quiero su correo, entonces deme su correo y yo le envío esto. Y para entender, o sea, para que entiendan una lista de correos electrónicos, lo que les va a dar es un negocio a largo plazo. O sea, realmente es como el core, es como el centro del negocio de ustedes, de marketing de afiliados o ya sea de productos propios. Pero eso es lo que, sorry, eso es lo que les va a dar un negocio que sea a largo plazo y que sea rentable. Y otra cosa que también creo que es súper importante, yo también lo he hecho y me ha funcionado bastante bien, es crecer un grupo en Facebook. Eso es súper fácil, es simplemente hacer un grupo en Facebook y todo el contenido que ustedes generen o así, siempre pongan el enlace, o sea, inviten a las personas a que se unan al grupo de Facebook de ustedes. Esto, o sea, ustedes van a empezar a crecer su correo, eh, perdón, su grupo de Facebook. Y eso funciona muy parecido, perdón, no tengo hipo, a una lista de correos electrónicos. Ustedes ahí tienen que, voy. Ustedes ahí tienen que seguir generando contenido, educando a las personas, estando ahí, o sea, siendo como un amigo más de ellos. Y ahí mismo ustedes pueden presentar también ofertas. Pero sí, la verdad, yo construiría las dos cosas y es lo que yo, lo que he hecho, una lista de correos electrónicos y un grupo en Facebook. O sea, imagínense, si ustedes empiezan, o sea, desde ya a construir esto, puede ser que un mes o dos meses puedan tener, o sea, depende de qué tanto, de que también lo hagan, 300 miembros, 300 correos, de aquí a un año, pues, de que tengan, no sé, unos 2,000 correos, 2,000 miembros. Y créanme que con eso ustedes ya pueden empezar a hacer ingresos constantes por internet y hasta, o sea, hasta vivir del negocio de ustedes de internet. Entonces, esa sería la segunda tarea. La tercera tarea o el tercer paso sería seguir generando contenido valioso para la audiencia que ustedes acaban de crear. O sea, una vez que ustedes empiezan a crear su audiencia, o sea, a construir su lista de correos electrónicos y a crear su grupo en Facebook, también tienen que seguir generando contenido para esas personas. ¿Por qué? Para seguir generando como ese lazo con las personas, esa relación y poder después presentarles la oferta. Y esto siempre, o sea, siempre hay que hacerlo. Y por último, la tarea número cuatro y el paso número cuatro es hacer ofertas, o sea, vender. De nada sirve hacer todos estos cuatro pasos si ustedes no, o sea, no hacen ventas, no hacen dinero, porque, o sea, de nada sirve. Hacer todo este esfuerzo y al final no van a vender. Al final es un negocio, o sea, y vender no tiene nada de malo. Si ustedes aportan valor y lo que venden realmente va a ayudar a las personas, entonces sí deberían vender. Así que esta parte es la más simple, es perder el miedo a vender y realmente, o sea, hacer una muy buena oferta, presentarla a su audiencia y esas personas van a comprar. No todos, pero de verdad sí van a comprar. Entonces, esos son los cuatro pasos, las cuatro tareas. Espero que este video les haya gustado. Si tienen preguntas o lo que sea, déjenlo en los comentarios. Y los invito a que se unan a mi grupo en Facebook. Y nada, nos vemos. Chao.